Lo que es la mejor entrada de unos cuartos de final en lo que vamos de temporada, así que podéis imaginaros el ardientazo que hay aquí. Yo creo, lo dije antes, Patri, yo creo que este torneo confuga muchas cosas, ¿no? Recuperaron el quiembro y volvieron a quebrar. Bueno, creo. ¡Oh, qué bien! Eso ya es un momo. Sí, lo que pasa es que el primero en salida ha sido Alex, le decía el árbitro que saliese antes. ¡Uy! 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 Un palo rubio para hacerla volver! ¡Uy! ¿Se va a pegar? ¿Se arriesga Benítez? No. Una edad continuidad, será arriesgada esa pegada que planeaba Miguel Benítez. Ahora sí, ¿eh? Tampoco. Se la pedía a su compañero, pero no se decidió. ¡Qué bueno! Al suelo, cuerpo a tierra esa pelota no entra. 40-30. Bola para inaugurar el marcador en esta segunda manga para Gonzalo Rubio y Miguel Benítez. ¡Aaah! ¡Con todo, Gonzalo, con todo! ¡Va a llegar Alex para castigar esa pelota! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Sale Momo Gonzalo y la vuelve a poner en el juego! ¡Llega Alex, la toca de espaldas a la red! ¡Llega Alex para reventarla! ¡No! ¡La curruca en el rincón! ¡Sí! 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 Alex, que lo quiere cerrar. ¡Lo quiere cerrar! ¡Lo quiere cerrar! ¡Lo quiere cerrar Alex y lo cierra el Capitán América! ¡Contundente! ¡Incluso glúteo bajo! Sí, bueno, la unión entre el glúteo y el ligio. Sí, allá abajo, sí. Vamos a ver si le permite seguir compitiendo a Gonzalo Rubio. Lógicamente, y después de lo que nos ha confirmado Patri, y también viéndole que se echa mano constantemente a esa zona, algo más mermado va a estar. Lo importante es que le permita continuar. Por abajo sale Alex. Como González sí que levanta el globo, la barra también Miguel Benítez, del bloqueo de como González ahora. Bueno, Alex que volvió a ir para recuperar en la red. El ángulo de Gonzalo Rubio. Vaya pelota se quita de encima. Gonzalo por el centro acude a por esa pelota Alex. Con los diez, pasamos por el revés. El resto de Gonzalo, la va a pegar el Capi, la va a pegar el Capi. Es increíble todo lo que transmití, de verdad. Y yo creo que todo lo contrario. Yo creo que el primer set también se debe a que los contrarios han hecho un increíble set. Creo que darle la enhorabuena porque son los primeros cuartos de Miguel Benítez que me llevo muy bien con él. Entonces quiero darle la enhorabuena a Gonzalo, que lo conozco desde hace mucho tiempo y se lo merece. Entonces, darle la enhorabuena. Y yo creo que al contrario. Yo creo que el estadio, cuando estábamos en el momento más bajo, ha sido cuando nos ha animado. Y hemos conseguido, gracias a ellos, también sacar el mejor pádel. Entonces yo quiero darle gracias al estadio, a todo Málaga, por llevarnos para arriba, por ganar este partido. Después gracias a toda mi familia, que por suerte están aquí. Amigos míos, he visto gente de Antequera. Que muchas gracias a todos por venir. Solo no puedo prometer que mañana ganaré, solo puedo decir que mañana daré el máximo de mí para poder darle lo que este estadio se merece. Y os espero a todos mañana. Gracias. La verdad, Patri, es una delicia, impresionante jugar aquí en Málaga. Es impresionante cómo se vive el padre de aquí. Muchas gracias aficiados, muchas gracias a Málaga. Es un sueño... Es un sueño jugar las seleccionales mañana aquí en el Carpena, donde es un sitio emblemático para nosotros desde chicos que venimos. Quiero enseñar el gran torneo que han hecho dos pedazos de jugadores como Gonzalo y Miguel. Que la verdad que ganar los número uno no es nada fácil. Y llevan un torneo impresionante. Enhorabuena por el gran equipo que han hecho. Y quiero felicitar a mi compañero que ha jugado un partido impresionante. Me ha llevado a jugar mi mejor nivel. Gracias a todo el equipo que está detrás nuestra. A César, a Albita, a Isma y a todos los que están ahí en nuestra familia que han venido aquí. Mis padres, mi madre, mi hermano, mi hermana y todos nuestros amigos. Y la verdad que jugar con ellos aquí en frente es impresionante. Gracias Málaga y nos vemos mañana en Semi.